Central, auxiliado por Brown de Estados Unidos, Duany de Jamaica y Vázquez también de los Estados Unidos será el cuarto referee. Salcedo y Araujo los centrales. El equipo mexicano buscará que con Gutiérrez Herrera, Orgelán, Corona y Funes Mori se haga una diferencia importante en zona ofensiva. Veremos cómo puede también ayudar, colaborar, sumarse al ataque tanto Rodríguez como Gallardo por los costados. Funes Mori, tercer partido con el seleccionado mexicano, en el primero que debutó Mojó, en el segundo le anularon un gol por milésimas, básicamente por centímetros, por milímetros en una posición adelantada y ahora tiene esta tercera oportunidad. Sí, así es, se espera mucho, creo que tuvo una actuación la verdad interesante, no podemos decir redonde, perfecta porque faltó el gol y obviamente no pudo redondear de esa forma, pero esperemos un nivel mucho más alto por parte del paisano Funes Mori. Escuchemos la ceremonia de los signos nacionales de Guatemala y de México en el Cotton Bowl, en el estadio del Tazón del Algodón. ¡Gracias! 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 Bueno, todo listo entonces. Pues ya que el Doctor no quiere mandar saludos, a mi me están exigiendo saludos desde Guatemala. ¡Venga pues! ¡José Cardoso, Doctor! ¿Qué está haciendo en Guatemala? Está trabajando, Doctor. ¿Qué está haciendo? Está vendiendo su vino allá. Municipal, municipal. No me diga. ¿Podría agarrar la Selecao de Guatemala? ¡No, doctor! ¿Quién sabe? ¡Quién sabe! Puede ser. Me pidieron saludos para Anto Iceda Cardoso y Emiliano Islas que están molestando mucho a Raquel, la esposa de José. saludos y también otros últimos que tenemos media hora de retraso saludo también para el profesor sánchez caballero hasta pachu y es ese profesor de que era era uno de mis entrenadores de fútbol imagínate lo mandamos a pachuca para que no básicamente me dice por qué no manda saludos después de que te senté por meter dos autogoles tiene toda la razón fue terrible pero bueno le mandamos un saludo sánchez caballero que desde hace tiempo trabaja en pachuca muy bueno aquí está el cuchitril que creo para parece que no van allá pero en cualquier momento podríamos de repotar esto bueno ya que empiece porque estamos demolidos demolidos dijeron que a las nueve y media son 9 37 que está pasando con un tiempo extra normalitas a no hay tiempo extra en la fase de grupos no puede ser no puede ser que nos hagan esto no se vale los chapines están felices la formenta ya pasó la formenta eléctrica como mencionaban en el inmueble del cotton ball ha pasado los aficionados mexicanos como siempre alentando con todo a la escuadra nacional es un momento de fiesta lo hemos mencionado en muchas oportunidades el público va a gozar de una fiesta particular cada vez que se presenta un representativo mexicano no importa qué equipo sea qué camiseta luzca si es un equipo de la liga mexicana si es más la selección siempre habrá buenas entradas y siempre será una fiesta para los compatriotas del otro lado de la frontera observamos por supuesto al señor rafael loredo ya nos mencionaba toda su trayectoria villavilla y está presente el árbitro march parchment para meter el silbatazo y que por fin ante una baja entrada que no se acostumbra para juegos de méxico en los eeuu pues se celebre este encuentro contra guatemala una de las elecciones más endebles del torneo que no había calificado deportivamente hablando mucho guatemalteco es correcto seguido es una fiesta bueno han comenzado entonces el partido y estamos ya con el encuentro segundo obligatorio para que méxico luzca gane convenza y si puede que le pase por encima a guatemala insistimos deportivamente hablando un equipo bastante bastante flojo que ha perdido en su debut contra el salvador que lleva dos triunfos al cedo la termina machucando de forma peligrosa para talavera y éste termina reventando en automático asume el impacto hacia talavera porque piensas al cedo que no hay un delantero cercano pero no le pega bien a la pelota exceso de confianza falta de concentración villavilla estaba diciendo que lo que quieren tomar como fueran partidos contra los europeos entonces empecemos porque esto contra un europeo ya está 1 a 0 al minuto es correcto al 40 segundos a los 40 segundos bueno intenta ir guatemala hacia adelante había falta contra edson del árbitro ni la vio lo estaban jalando de forma descarada habrá tiro de esquina reclamos contra el hombre de jamaica también empiezan a decir de todo al número 23 aparicio ya lo amenazó edson villavilla si eso se tiene que andar con cuidado porque fue amonestado el partido pasado y si llega otra tarjeta amarilla se va suspendido para el tercer compromiso contra el salvador así que hay que estar al pendiente de edson porque no ha pasado ni un minuto y ya le reclamó al silbante héctor miguel le pide concentración a edson santis clava el centro el remate de cabeza se va desviado cuando había llegado pleno absoluto para rematar lom la pelota se va muy desviada pero anticipó a todo el tanto ya como está quejándose por la situación y quejándose porque pronto hay una pelota primer poste en donde lom se levanta de forma impecable la bronca para el delantero guatemalteco es que gira demasiado la cabeza del centro delantero y la pelota va hacia el costado izquierdo la primera más clara la tiene la guatemala el minuto 2 del partido y cómo empezó la jugada el error es el par de concentración de salcedo salen en dos minutos nos da la posibilidad de que en un tiro libre te puedan sorprenderse es cierto que había falta clara con la edson coincide contigo si todo todo el flujo de ese momento de la jugada fue por un pase que salcedo asume correcto que va a estar sin problemas para talavera y penosamente le entra mal a la bola tiro libre para el equipo mexicano la tiene héctor miguel cerca del estaba gutiérrez prefiere tocarla hacia adelante veremos qué es lo que puede realizar colonia trata de pasar entre dos es complejo muy difícil retroceden la bola en la zona de hernández y hernández la toca por el costado para robles robles se enfrenta hacia adelante buscando la jugada doble que quería ser santis aquí está funes mori que mete túnel va contra la línea final quería llegar ante garcía garcía termina con una cobertura espectacular desde el fondo y termina sacando un pelotazo de pierna derecha anticipación de son que trata de meter la velocidad también méxico intensidad conseguida nueva cuenta número 13 robles reventando garcía tapando con es mori en tres minutos el partido trata de tener bastante intensidad empieza ya ahora que está el tata martino el partido anterior el cuerpo técnico fue mucho más ecuánime ahora con martín o si ya méxico necesita cambiar la la inercia doctor contra equipos del área mira al marcelito que eso marcelito que eso es que se las de las antenitas la hormiga tónica se acuerda atención gazú también preparándose desde la zona baja pinto pinto alcanza a puntear intenta orbelán aguanta gallardo desborda podría clavar centro prefiere tocarla en corto no llega gutierrez presión al propio hombre del fútbol holandés y desde el fondo sacuden la pelota para el centro de la cancha en donde ya trata de avanzar en los tres cuartos de campo avanzando y pisoteando la zona ofensiva lom cayó los chapines pedían falta la toca robles de primera intención por el centro de la cancha le da galindo total autoridad y mueve la bola hacia el costado para que nueva cuenta venga pinto preparándose el equipo guatemalteco en el área está santis el que trata de clavar el centro les ventan cool llega balón que entró peligroso salcedo pide falta en cuatro minutos otra vez guatemala piso el área viene ahí con guatemala insistiendo abriendo la cancha buscando centros peligrosos acá hay un forcejeo interesante se pide saque de banda pero el árbitro bien córner a favor de guatemala dos jugadas ya a favor del equipo chapín acabe si se puede cuatro minutos mira los guatemaltecos se emocionan tiro de esquina cuatro minutos y medio le va a pegar con la comba cerrada santis le entra de derecha en ambos costados en los córners el centro que lo saca salcedo no pudo antes funed mori rebote que ya mantiene betancourt le pegó directo a las manos del guardameta talavera tenemos cuatro minutos con 40 y guatemala se presenta pisando interesante inmortal muy bien taladera muy muy atento pues ese no tuvo nada que hacer bueno en fin no pasa nada largo pelotazo y acá también muy atento está el guardameta jagen no también está lo dice inmortal le creemos todos caray la sacan como brancó como brancó de taco de taco la saca guatemala en primer corte de cancha esa no se la veía desde desde nuestro amigo branquiño mira qué moral trae trae confianza madre santa de taco la movió este muchacho hernández ahí está y hasta le dice el jamaguino qué estás haciendo papi como de taco tan temprano pero bien cinco minutos guatemala empieza a mejor el partido tendrá tiro libre el equipo mexicano aquí se puede hacer fuerte tanto edson como el propio funes mori corona y gutiérrez se ponen de acuerdo para saber quién le entra si van al primer palo con un trazo con comba hacia afuera o con el impacto hacia adentro buscando también que vaya cerrando con veneno contra el poste del guardameta jagen el aliento incesante del público de ambas nacionalidades cinco que van buscando y uno al rebote finalmente le va a entrar para que la bola venga con fortaleza lo que pide salcedo gutiérrez posiblemente hay peligro ya con un sexto hombre con orbelán que se coloca dentro del área dos al rebote defiende a la altura de la línea de la pelota prácticamente todo el equipo de guatemala viene el centro buscando el segundo palo milagro absoluto dramático vaya jugada y complicada con galindo que termina multiplicando sante funes mori era más sencillo que galindo la la metiera en propia puerta no realmente el gesto aquí lo vamos a ver de de galindo es es de primera línea o sea la cucharé a la pelota de de manera increíble a centímetros de frente al al poste más lejano no es mucho su sangre no es una acción increíble de maldecirse en su sanguíte es en brasil no se consigue ojo tiro de esquina se va preparando gutiérrez el hombre de jamaica dialogando con gordillo número 20 para que no le meta la mano a álvarez marcando de cerca pinto a funes mori también está presente garcía en esa zona metiéndole cuerpo araujo llegó el centro la pelota pica la mantiene araujo conseguía segunda jugada que muere villavilla en los dominios del guardameta hagan y hagan la tiene y guatemala salió como como dice mi amigo paul villafuerte sin miedo al éxito porque saben perfectamente de que sí 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 si hoy pierde guatemala está eliminado matemáticamente el certamen así que salieron con muchas ganas mucha ilusión cobijados por miles de aficionados guatemaltecos que están aquí en el cotton bowl pelota que salcedo la trata de sacar con la barrida de derecha y le pegó con la zurda luego parece que quedó maltrecho se acerca a lom que empezó a meter algo de nervio regítate en caliente punto mx y recibe 400 pesos de regalo el momio para el empate de guatemala contra méxico es de más 1400 y apuestas 400 covarías 6000 pesos caliente punto mx más acción más diversión el teta martínez está caliente con el árbitro con sus jugadores pero el partido en ocho minutos no lo acompaña lom salió del campo pide reingresar hacen el lateral por el rincón de la cancha se presenta betancourt marcando araujo también estaba rodríguez ya regresan los 11 guatemaltecos están completos en el campo y por consecuencia avanza edson levanta la cabeza la pide gallardo por el costado descarga la aplicación móvil o compra en efe ahorro puntocom con envío gratis no subimos los precios por entregar a domicilio en farmacias del ahorro te queremos bien la sacado estoy 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 encalchado sentí le cayó le cayó mal le cayó mal señoras y señores villavilla estamos contigo así es cristian bueno la selección azteca que está tratando evidentemente ya de tomar control del partido carlos salcedo y edson álvarez platican mucho ahí en la media cancha también para tratar de coordinarse buscando a los mediocampistas sobre todo relín pineda que se involucre más son nueve minutos señoras y señores la viene tocando corona la dejan ahora para edson y edson dejándola con salcedo salcedo jugando para donde se encuentra gallardo gallardo retrocede con salcedo es férigo que ya maneja héctor miguel si héctor miguel tratando de avanzar está usted en una verbena un concierto hubo falta de orbelán el partido no termina por arrancar para el equipo mexicano le ha metido bastante velocidad guatemala si velocidad le citó intensidad no más concentración y creo que por eso viene el malestar del tata martín lo visitó porque ve que su equipo empieza de manera también pasiva si la parte de esa guatemala te está proponiendo un partido muy rápido falta brutal sobre salcedo entonces esto es tarjeta amarilla villavilla lo revienta de forma brutal a santis si totalmente y se calienta todo el plantel del equipo guatemala sobre el titán salcedo que entró ya lo que hace veían ya se venían cazando ambos futbolistas desde aquella jugada en el área y salcedo llegó y recetó al delantero guatemalteco ya tienen que entrar las asistencias se tienen que andar con cuidado los centrales mexicanos aquí está salcedo porque luego hablamos de esta situación y donde luisa encabeza un movimiento diciendo es que a los futbolistas mexicanos hay que protegerlos y a ciertos futbolistas mexicanos había que enseñarles a jugar a la pelota yo espero que el árbitro pinte de amarillo este como mínimo no puede no juega la pelota y pega un caballazo brutal o sea luego luego las quejas también pueden ir para los dos lados mamita querida y no malinterpretar eso porque también leímos muchos comentarios de que había que proteger que contra trinidad de tabaco muchas patadas que el mexicano este no hay que dejarse entendemos eso por supuesto porque nunca se nunca se dejó el mexicano porque eso no es una historia nueva pero si hay que analizar a un jugador ya varias veces viene diciendo que se toma este tipo de decisiones y acciones puedes poner en riesgo toda una estrategia toda una forma de jugar de tu equipo porque estás expuesto a que expulsen una jugada tonta y necesaria bueno pues se ha salvado de tarjeta salcedo de manera verdaderamente milagrosa cayó el centro samarra talavera observa la jugada el segundo palo amontonamiento vámonos para el otro lado 11 minutos y medio hasta para para dar para pegar hay que saber pues mira debe ser debe estar muy contento salcedo porque debe pensar que dio bien cuando lo amonesta solamente se marca falta y aparte ablanda al rival que luego pasa en contra también hoy nos molesta la situación por supuesto salcedo se tiene salcedo tiene que analizar que tiene condiciones muy interesantes como defensa central pero que este tipo de situaciones temperamento y formas en la que él se suelta con la selección no creo que lo lleven a un puerto a corto o mediano plazo vistiendo la camiseta de la selección a reserva de que martino esté casado con él pero este tipo de situaciones le abren la puerta a cualquier tipo de central para venir un hombre un poco más sereno que no es una granada bueno movimiento que maneja méxico veremos a corona corona toca atención ahora con héctor miguel le caen tres al pressing aguantando rodríguez este es edson pisa la bola trata de ir entre tres esférico por el costado difícil entrar buena marcación corren en línea correctamente no se amontonan tanto los guatemaltecos están haciendo un buen pressing provocan que méxico tenga que circular en la zona baja vienen con salcedo levanta la cabeza se frena ligeramente la pide héctor miguel mete un trazo en diagonal interesante la baja correctamente contra hernández rodríguez clavó un centro bueno puede ser para méxico la saca medias y por el centro el conjunto guatemalteco ahí estaba metiendo el cabezazo pinto quien organizarse para lom atención ahora aguantando santis santis se frena lom por el centro la dejan para el centro delantero aguanta lom quiere ir para adelante encarando a etson ganaba gutiérrez la toca correctamente araujo participa ya en la zona del medio campo héctor miguel se prepara observando para que no lo vengan a dar el guadañazo corona y por consecuencia tocan otra vez de apoyo en rodríguez pronto el partido es de alta velocidad ahí méxico tiene que bajar la velocidad no conviene ir a mil kilómetros por kilómetros porque es lo que se está proponiendo guatemala da la impresión que méxico busca que la pelota circule con mayor rapidez que el partido pasado pero no tiene que ir tan rápido como está haciendo guatemala el fútbol se disfruta mejor si preparas la verdadera quesadilla con tortillinas tía rosa acompáñala con lo que tú quieras llega lom sólo contra el universo acabó fundido en la carrera fue muy larga para él y cuando quiso enganchar ya le quedó un poco extendido el balón lo preocupante acá es que méxico le está dando y cediendo muchos espacios a los delanteros de guatemala da la sensación que no están teniendo una buena coordinación entre los dos centrales tendrán que hablarse más para evitar este tipo de jugadas 14 minutos toca la bola méxico intentó hacer la corona se le termina diluyendo el balón otra vez guatemala que hasta el momento pues se ve más cómodo acá méxico tiene que empezar a hilvanar pases consecutivos en la zona importante héctor miguel con gutiérrez gutiérrez ahora para gallardo funes mori viene en punta junto con corona se ha votado funes mori aguanta respetaba esfuerzo la tocó muy larga la pelota la intención era agradable pero le salió muy largo el pase contra gallardo que terminó cayendo villavilla no hay falta de nadie no hay falta y hubo reclamos intensos de carlos salcedo hacia alfredo talavera en esa jugada que les ganan el balonazo por arriba le pedía salcedo al arquero mexicano que saliera para achicar la jugada y que no estuviera tan metido en el área se hablaron fuertes salcedo y talavera en esta ocasión trazo por el costado preparándose robles intentó desborde buena presión de orbelán aguantaba pineda la tiene gutiérrez le cayeron dos la pisa se excede un poquito cuando tienen el centro álvarez de todas formas consigue movimiento de manos es a favor del equipo del tata martino son 15 minutos en el cotton ball compartido retrasado media hora méxico lo está empatando sin anotaciones con guatemala le reclama robles a gallardo que se está tirando tiene razón no es excesivo el reclamo de robles hablamos de gutiérrez empieza a participar mucho el juego el 14 mexicano desde atrás hernández que hace rato la sacó de taco la pone en cortito para aparicio y aparicio retrocediendo con hagan hagan puede moverla para robles prefiere meter un pelotazo en diagonal rumbo al primer cuarto de cancha casi segunda instancia ha ganado el equipo nacional le pegan a pineda falta por parte del 13 roble es tiro libre para el equipo mexicano roble dice al árbitro vamos a jugar para el otro viene y viene a para la platicar le está hablando bastante el árbitro no cuando tenga que ser mucho más expedito en esa parte o sea ha decidido darle digamos fluidez al juego sobre todo con faltas que no ha querido sancionar con con tarjeta amarilla puntualmente la de salcedo parece que ese es el filón digamos de cómo viene el árbitro está bien entonces menos charla y que siga la pelota rodando ante tanta lluvia ya empieza a levantarse un poquito el pasto está barrida el árbitro la concreta edson dice que no hay falta él dice que puntea la pelota el hombre de guatemala se queja amargamente estamos hablando del número 19 betancourt quien es el jugador mexicano que más goles le ha metido a guatemala en un partido opina con el hashtag fútbol en tus manos telcel no me parece falta no 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 la falta falta si lo marcó así pero a mí no me parece que va con el pie demasiado alto aunque va en la pelota y vende bien el jugador de guatemala se levanta el pasto por eso el árbitro acaba comprando y marcando el fondo trata de sacarla desde el fondo garcía ha recuperado doctor miguel por el rincón de la cancha vendrá funes mori garcía bailó presión a funes mori se pone de acuerdo para colocarla y tocarla en la zona de apoyo con orbelán pineda junto con etson álvarez álvarez y pineda otra vez etson hace la recepción para luego enfrentar en la zona importante a héctor miguel que de espalda la portería recibe falta y será tiro libre a favor del equipo mexicano la concreta el jamaiquino los tres mediocampistas mexicanos haciendo un buen partido hecho las pide todas es el tipo que va izquierda y derecha gutiérrez también y guerrera que está un poquito antes de tiempo porque el tipo queda de espalda pero de pronto también esto es muy válido darle la pelota a tu futbolista y que aguante de espalda porque hay poco espacio para que te cometan falta como ahora esto es un meme que te muere esto lo empieza a mandar de sticker en el celular o sea es como de neta me trajiste por un dólar y para dentro de un fenómeno un fenómeno la verdad bien por el compatriota que se la jugó cita de amor cotón golpa y aparte nos cae el aguacero y nos quedamos aquí nadie se va a arrasar tremendo una de las mejores imágenes posiblemente del año preparándose el equipo mexicano héctor miguel que vaya directo saguito claro tiene capacidad aquí está héctor miguel preparándose con el impacto hagan le da salida el balón pasa relativamente cerca del palo de la derecha villavilla estamos contigo sí y gerardo martino se voltea a ver con su cuerpo técnico con giovanni con taylor platicando por este ya nuevo control que ha tenido la selección azteca en los últimos minutos del compromiso héctor herrera saca un buen disparo en un su partido 84 como seleccionado mexicano ahí está h h y pineda que no es un tipo tan dúctil con el tema de la cabeza quiere girar la cabeza cuando se enciende la tiene que rozar no tiene que mover la cabeza sino que le pegue la pelota y habrá sido el primer periodo del equipo mexicano hasta el tema de concentración no ver que la pelota yo un reflejo el instinto goleador tal vez hablábamos del primer gol de méxico salen tiró un podrido por primera terrorífico le pegó espantoso al saque de meta se organiza méxico en el movimiento para corona ya va tratando de meterse al área funes mori la circulación va con gutiérrez piden falta contra orbelán el árbitro tratará de tranquilizar también al técnico de guatemala a corona lo bajan hay falta y amonestación por parte de santis si lo pisa ahí está el pisotón bien señalado a principio no ve la jugada después ratifica y marca tarjeta amarilla algo que debe haber pasado también con relación a ya lo mencionado de salcedo pero por lo menos hasta ahorita el árbitro tratando de evitar este juego más burdo y brusco estamos contigo villavilla reclamos hacia el cuarto referí por parte del técnico loredo si se molestó muchísimo porque consideraba que es injusto en relación a lo que vio justamente sobre santis en aquella jugada de carlos salcedo que también podía haber sido calificada como tarjeta amarilla no salió y en este caso si amonestan a su futbolista por eso la molestia del técnico de guatemala perfecto se prepara el equipo nacional en casi 21 minutos a cobrar el impacto 5 al área 1 al rebote que podría con total soltura si quiere porque pineda no no tiene marcación corona clavó el centro al segundo poste intentaba ganar la funes mori no hay oportunidad de remate reclama dice que es córner se concreta como saco puta seca compartimos la emoción 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 ¿cuáles son las que seca compartimos la emoción y la emoción puta seca compartimos la emoción puta seca compartimos la emoción y la emoción y la emoción puta seca compartimos la emoción y 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 la emoción la emoción y la emoción y la emoción y la emoción y la emoción es increíble y la emoción pero yo creo que y la emoción sacaba García y la emoción 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 Rodríguez y la emoción 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 en este partido y la emoción 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 para tratar de y la emoción y la emoción y la emoción y la emoción la emoción Santis y la emoción 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 durante durante y la emoción 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 hasta 4 y la emoción 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 la emoción y 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 la emoción